notición de adopción y muy atentos a esto que vamos a ver bueno en primer lugar me dicen que tendrá una década de locos a medida que aumenta el interés por las historias de patrimonio por bitcoin evidentemente esto es algo que ya sabemos que bueno lleva mucho tiempo diciendo y realmente efectivamente va a tener a mi modo de ver creo que el ciclo bajista no va a ser tan bajista no sé que haya un hundimiento económico general que evidentemente le va a afectar a bitcoin pero cada vez habiendo tan poquito es que lo que no somos conscientes del poquito bitcoin que hay cabezas viendo tan poquito bitcoin y cada vez subiendo más el interés por bitcoin de las gestoras de fondos y de patrimonio bueno pues aquí aquí va a la fiesta bueno notición súper mega notición para la adopción cripto y es esta la nueva opción de este volcón de strike gana datos ya en 70 países el primer día strike introduce los pagos de usdc importantísimo marcando un momento significativo para la adopción de las cripto monedas no solamente para las cripto monedas sino también evidentemente esto es una puerta de entrada algo que van a ser todos los pagos digitales y todo lo que son las cvdc pero importante que de momento una stable coin como usdc que no usdc evidentemente porque usdc como esta beta de muchos sitios strike pues no se puede cerrar las puertas en europa y eeuu así que lo han hecho con usdc me parece que es tremendo es brutal me imagino que prácticamente todos vosotros habéis comprado algo con la placa con la pasarela de pagos de strike y es bestial esto es esto es algo que es tremendo vamos a ir viendo a lo largo del tiempo como como aumentando esto va a ser muy muy interesante esto va a ser pues una exposición tremenda para usdc y para su dominancia en el mercado vamos a ver poco a poco cómo cómo podemos hacer todo esto vale o sea que yo creo que esto es esto es una notición tremendo esto son antes y después porque esto es el día a día que es lo importante el tema de las cripto monedas lo del hold está muy bien lo detrás pues bueno todos los que hemos estado ahí durante todos estos años ahora cojo una de aquí a la cojuna de allá pero lo importante es la usabilidad el uso diario y aquí hay un caso de uso real brutal diario esto va a ser tremendo muy bien muy muy bien y una puerta que se abre nuevamente otra puerta que se abre en fin bueno la dominancia del usd de momento tiene pinta de la figurita que decíamos no que después de la caída ayer durante fin de semana caídas más pequeñitas y buscando hacer eso doble techo que se bueno pues que se termine de configurar para hacer esta m w invertida cada uno que la llame como quiera y bueno pues el camino de eso va importantísimo la pérdida de esta línea de tendencia nos marcaría un antes y después junto con esta zona horizontal que tenemos ahí vale ese es un punto clave clavísimo clavero bueno de los futuros del cm importantísimo vale una subida importante esto qué significa qué patrón tenemos en la semana pasada alguien dijo que estas tres eran procesos los tres ratoncillos y que éste iba a bajar claro se adelantó no bajó bajaron tres y ahora de repente hacemos pum y lo que tenemos es un patrón de continuidad ascendente es decir de todo este movimiento patrón falso bajista el patrón ascendente este es más más real que esta pero cuidado cuidado porque digo cuidado porque tenemos que ver en qué punto cerramos el domingo y por eso digo ojo atento a esto y si no vamos a cuatro horas podemos ver que hemos cerrado en los 63 mil 230 puntos vamos a ver ya que equivale en el mercado de spot do que tenemos que vigilar ya que tenemos que estar atentos no hemos podido con este pivote hombre yo creo el objetivo está aquí arriba pero bueno vamos a ver qué pasa de momento bien la verdad que el movimiento ha sido muy bueno ha habido volumen que es lo importante fijaros cómo está todo plano plano plan aburrido aburrido bastante más que lo anterior perfecto arriba la valoración de diario es muy muy buena vamos a ver si efectivamente hay esa continuidad y nos vamos a la zona de los 66 que debería ser el objetivo inicial de esta vela que se ha generado aquí por otra parte el movimiento semanal que decir perfecto perfecto es muy muy buena esta era muy mala bajamos mucho y ahora tenemos una muy buena vamos a ver que cumpla esto es esto es la clave que pasa que esta línea verde es importantísimo que son estos cierres que tenemos aquí cierres y aperturas bueno es un poquito todo es un poco relativo ya lo sabéis pero importante es el volumen con el que subimos ahora tiene que bueno rematarse a lo largo de la semana que viene por la parte de lo que es el mercado de spot vemos finance contra el usd tenemos que el día de hoy hemos tenido una pequeña subida la inversa todo está este dibujo que vemos aquí insisto es la inversa del usd de dominante vamos a ver si rompemos esa línea de tendencia que el objetivo lo tenemos ahí arriba ya un poquito por encima de ella en cuanto a dónde tenemos que fijarnos vale en dónde tenemos que estar atentos insisto lo que hago todos los todos los sábados y los domingos os lo digo mañana lo refrescaré porque si no se nos va la pinza dónde cerraron los futuros del cm vale aquí pues entonces tenemos que estar atentos a esa zona de precio más o menos en la que estamos ahora vale muy atentos porque luego vienen las inmadres mías entonces este esta apertura y este cierre que tenemos ahí entre las 10 y las 11 es la línea que tenemos que bueno más o menos el precio en el que estamos ahora vale lo que suele hacer el fin de semana en estas circunstancias es me voy un poquito para arriba no puedo porque hay control ahora me voy un poquito para arriba para abajo tampoco se va demasiado porque hay control y luego ya vuelve a la alza ahora bien tenemos que ver tenemos que ver y fijarnos muy bien en qué circunstancias cerraron los futuros del cm en diario un poquito por encima del 50 por ciento de 6 bien perfecto en cuatro horas igual un poquito por encima del 50 por ciento de 6 vale en una hora guau aquí hay un poquitito un poquitito vale de sobrecompra ahora bien es en una hora y tenemos aquí la zona de resistencia vamos a ampliarlo que vinimos la tocamos o esta zona hemos tocado simplemente no hemos entrado como todas estas zonas que hay aquí que entraron profundamente en ella pues voy a ver si hace entramos y vamos a la zona de 64 y sería bastante bastante interesante porque porque vamos aquí a hacer dientes de sierra entonces bueno probablemente baje un poquito luego suba si sigue el mercado igual si no hay ninguna noticia si no es por la jugadora del fin de semana que de momento bueno está tranquilo vamos a dejarlo así en fin el mercado es por lo dicho vale yo creo que después de la subida podrá tendrá una bajadita mañana jugará un poco con nosotros para luego cerrar y yo creo que no abrirá gap porque de momento es lo que en lo que estamos bien cuatro horas en el mercado spot también tenemos hombre el estocástico un poquito ahí pero nada nada fijaros que dentro de este canal tenemos aquí parte superior parte inferior parte superior parte superior parte superior aunque aquí tocamos con las mechas y más más alejado del grupo pero estamos cumpliendo si no podemos pues probable que tengamos 50 por ciento parte inferior y si podemos pues línea de tendencia principal está sería muy bueno muy bueno cumpliendo con ese doble suelo hasta los 66 qué maravilla va esto como hasta el lunes no vamos a tener el desenlace para saber qué pasa o qué no pasa pues paciencia tranquilidad ya disfrutar del fin de semana por otra parte el total market bueno pues bien no exactamente igual para buscar ese doble suelo estamos pasando al vértice que es la zona importante y bueno pues a ver si rompe y se nos lleva a la línea de tendencia verde esta es pavo a ver si nos lleva hasta ahí eso sería fantástico por otra parte la dominancia de bitcoin después de la subidón de ayer pues un poquito de retroceso y vemos que también retrocede la del usd y la usd medio punto menos la del usd que la del usd porque bueno pues está un poquito catapultado bueno ya sabemos por coinbase por bueno mucho la política y ahora por strike también con la noticia que hemos visto que es fantástica eso qué significa pues que habrá que tu monedas altcoins dando guerra por su parte el dólar más hemos tenido un par de días que se ha movido poco que lo que nos ha dado un poquito de aire un poquito de gas porque madre mía estaba la cosa apretadita y en cuanto al que es bueno pues aquí tenemos a cardano de ahí se pegó una subida bueno y ya sabemos lo que es cardano que es un poquito tardano vamos a la parte aquí más negativa que tenemos en la parte más negativa pues bueno no estamos a quitar la ordi swap que bueno pues papá 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 cuando cuando se empiezan a hacer altcoins que no son lo que dicen que son y todas estas cosas pues pasan esto no pero está pues ya sabéis luego porque la puse alguien me la pide yo la pongo pero bueno por lo el tema de los ordinales hacen esto no no lo veo río río parece ser que ha tenido una caída muy muy importante fijaros que con volumen ahora parece que se recupera un poco se ha venido justo a la zona de soporte por aquello de las ventas supuestas del equipo no sé qué ha pasado bueno pero la gente entra un poquito en pánico vendido yo no la vendo ahí lo tengo beneficios así que que más me da neblio 10% también no sale de su suelo de su niordita en la que está metida hace mucho tiempo dax 793 trias el naka un 5 72 ahí está de tranqui está haciendo una figura un poco rara y puede que nos dé una oportunidad aquí más abajo fijaros que tenemos máximos descendentes y tenemos una zona horizontal en el momento que rompa esta zona vamos a volver aquí momento de rompa esta zona horizontal pues el dibujo lo que nos dice es que posiblemente se venga aquí luego de aquí rebotar sí probablemente pero en principio eso es lo que no está diciendo ya veremos a ver si cumple o no cumple porque está es raro zk es un 487 bueno pues está probando no ha pasado la resistencia está probando como soporte debe eso de caspa también un 360 poca chicha no hay mucho que hablar y vamos a la parte positiva que hay más que contar él por un lado aquí lo tenemos que ver que está haciendo bastante bien fijaros cómo ha roto la zona de resistencia a erre con 12 por ciento a pt su y un 8 47 está en otra guerra máximo histórico para su y super phb team tao también un 7,7 por ciento casi casi yendo a por los máximos históricos atlas hay tec un 626 también bien a ver si rompe esa resistencia de toda esta zona que estuvo aquí de todo pues ahora le toca y a ver si la rompe harmony también un 590 bien después de romper la línea de tendencia pullback y ahora a crecer objetivo pivote que tenemos aquí en 0 0 15 noodle a vax también un 561 pues igual agua tiene que un objetivo en la zona de 32 a ave una de las claves para mí aves una de las claves importantísimas en cuanto a despi creo que es la reina y es en la que hay que estar dales y 10 me dices bueno dentro de fícual estarías yo a ave 65 por ciento akte boson protocol 454 bien o m fx ese eje el de una pena una pena cadena otra pena o sea que yo creo que van a tirar sí pero joder pero que están sufriendo madre mía gala games un 340 bueno pues igual otra que sufrido bastante pero bueno está ahí poquito a poco pico para la pico para pico para la mina rose un 285 tiene que ya otra vez a la resistencia de los 8 centavos de dólar rem perp store 261 fed bueno hdx ya poca chicha que que rascar cilica la abuela que bueno pues otra que está sufriendo pues más de la cuenta no sé por qué pero bueno no sé por qué es que el mercado de altcoins es lo que está pasando está sufriendo más de la cuenta en este ciclo bueno ahí lo tenemos haciendo unas zonas de no son mínimos históricos evidentemente pero bueno zonas de mínimos también de zonas importantes en ciclos pasados es lo que es lo que hay x polly no sube un pelín en esta en este fin de semana pero de momento poca chicha un pão también anda por aquí en positivo maná y otra uno no pico igual sufriendo muchísimo más de la cuenta pero esto es lo que tienen las altcoins y yo estoy de acuerdo con que sufran a pesar de tener algo invertido en altcoins ya sabéis que hay una carterita por el con dos mil dólares y poco más y poco más en algo y sinceramente tengo más en algunas un poquito en pp un poquito también polis cosas que pienso que pueden meter un buen pepinazo link evidentemente hay que estar en link es el que está casado con swift por si no por si alguno no lo sabe estoy moviendo la noticia de que swift y me está para el tema de los pagos digitales ya sabemos que hizo las pruebas con link y bueno pues después de toda esta zona de acumulación ha hecho un pepinazo se ha apoyado en la zona de acumulación y ahora le toca empezar a crecer objetivo no es ni siquiera a 22 para mí el objetivo de link está aquí arriba en la zona de 35 desde donde estamos a la zona de 35 y acordaros lo que os digo que llegará es un 221 por ciento cosa que no está mal prefiero también invertir en shiva las ibas todas estas memes que tienen una gran masa social creo que son importantes por aquello de sacar rascarles algo invertir me refiero a una parte muy pequeñita de la cartera o sea para mí las altcoins son pues eso como una una no una lotería vale porque hay que seguirlas hay que ver cómo va por técnico hay que ver cómo va la cosa pero sí una apuesta vale son más una apuesta sin ser lotería pero sí un poco si son apuestas es la realidad light coin igual entonces bueno hay que ir con lo justito para ir con lo justito es igual que cuando me dices el equilibrio de cartera entre lo que meto en futuros cfds y tipo de cosas así o lo que meto en spot para hall sobre todo evidentemente para hall como un poco el 70% de la cartera ya 6 70% de la cartera bajo el 20% a trading 10% para guardar me refiero a guardar liquidez para esos momentos de grandes caídas en los que metemos esa liquidez y a partir de ahí dios dirá que con el 20% podemos tradear en varias bueno en varias temporalidades en muy corto plazo para 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 futuros y cfds en medio plazo haciendo swing trading y un plazo un poquito más largo haciendo tres un pelín más largos bueno pero no desequilibres la cartera porque si mandas de hall algo para corto plazo matar hostia tienes que medir muy bien los productos vale en fin bet ahí lo tenemos también bnb haciendo las suyas bnb al están diciendo que no que va a sufrir tal yo creo que no va a sufrir nada de través y tito también la tenemos a ver de mesín vamos a terminar con bitcoin bitcoin en una hora vemos como de momento hicimos un máximo nos hemos apoyado en la zona de soporte volvemos a hacer un nuevo máximo vamos a ver qué pasa con ese mínimo pero recordemos recordemos que nuestro cierre al que nos tenemos que fijar está aquí vale vamos a ponerlo vamos a ponerlo de color verde chillón este verde d tenemos aquí en trading view verde lima vamos a ponerlo ahí porque esto a la zona que nos interesa pues más o menos estar cerca cuando lleguen mañana por la noche ahora mismo que se relajen un poquito los indicadores que caiga y si los indicadores de los futuros de cme necesitan también igual en una hora bueno pues relajarse un poco probablemente mañana si si caemos y abrimos por ejemplo en la zona de los 62 400 o inclusive más abajo vale bienvenido sea para que esté esto más relajado se relaje un poco y pueda seguir en una hora y en cuatro pues también relaja un pelín de que no le viene mal así que bueno chicos chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela feliz sábado guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chau chau